Enlace Noticias aprovechó la presencia del gobernador de Santander, Díder Tavera Amado, al acto de posesión del rector de la Universidad de La Paz, Oscar Porras, para indagar sobre el futuro de Ferticol. Bueno, lo principal es que permitan que haya la inversión que se tiene con estos aliados para que la universidad pueda, para que la universidad no, para que esta empresa pueda crecer. Y lo otro es que se hagan efectivos los pagos de estos terrenos para que pueda salvarse, porque aquí lo que estaba haciendo era tapando un hueco con otro hueco, y eso es lo que no se puede hacer, por eso tal vez ustedes encuentran unos balances donde decían que esta era una empresa que estaba creciente, que tenía un patrimonio asegurado y no era cierto. El mandatario de los santandereanos reiteró que no fue afortunada la venta de inmuebles de la factoría. Creo que ustedes han conocido la historia de Ferticol, no de hoy, sino de hace 40 años atrás de todo el proceso de Ferticol. Ustedes han visto que nuestra postura es salvar esta empresa. Si no fuera así, pues hoy estaría liquidada, porque nosotros recibimos Ferticol Clásica con una instrucción clara de la liquidación de Ferticol. Se dio una estrategia de vender los terrenos para pagar los pasivos, para sanearlos, estrategia que no fue efectiva. Estos predios se vendieron y no se pagaron los pasivos, no se le invirtió en la modernización de esta importante empresa, y luego pues ustedes han conocido todos los devenires que se tienen. Confío al funcionario en que haya eco en el gobierno nacional para hallar una salida a la crisis de esta empresa de abonos nitrogenados.